Esta es la sesión número 116 e iniciamos con la lista de asistencia y declaratoria del quórum. La secretaría va a pasar lista de asistencia por lo que se pide al diputado secretario dar cumplimiento a lo anterior. Adelante, diputado Ibarra, buenos días. Con su permiso, diputado presidente, buenos días, buenos días a todos. Diputado Amador Carrasco Tomás Roberto, diputado Castaños, diputado, diputada Cholet Moral Maribel, Corrales Burgueño Víctor Antonio, Cruz Castro Roberto Ramsés, Díaz Quiñones Jesús Angélica, Espiricueta Rodríguez Cresenciano, Félix Zavala Andrés Amílcar, Gagiola Camacho Soyla Maribel, Godoy Angulo Víctor Manuel, González Burboa Gloria, Enrique Sayón Francisca, Ibarra Ramos Jesús Alfonso, presente, Iribe Gascón Guadalupe, Lerma Herrera Efren, López Montoya Elsie, Marcial y Paroli Jesús Antonio, Medina Miyazaki María Eugenia, Menchaca López José, Mendoza Zatarain Rafael, Millán Bueno de Macarina, Montenegro Verdugo Carlos Francisco, Montes Álvarez Alba Virgen, Moreno Ovalles Irma Guadalupe, Moreno Romero Ana Cecilia, Morgan Navarrete Tania Margarita, Osuna Moreno Marco Antonio, Rendón Sánchez Jesús Baltazar, Rivas Loaiza Moisés Aarón, Rivera Romo María Fernanda, Sánchez Sánchez Misael, Tirado Sandoval Irma Leticia, Treviño Salina Silvia, Valencia Herrero Gerardo Martín, Valle Sandoval Feliciano, Villescusa Rojo Margarita, Villegas Sánchez Merari, Soshigo Enciso Seneraón, Yamuni Robles Juan Pablo, Izabal Araujo José Silvino, Castaños y Cholet, Tirado, 24, 25, 26, se informa diputado presidente que son 28 diputados presentes, es cuánto. Muchas gracias. Con la asistencia de 28 diputadas y diputados, existe coro y da a principio la sesión, siendo las 11 horas con 6 minutos. En la efemérides del día de hoy, en 1873 en Mazatlán, el Congreso del Estado decreta la creación de un periódico oficial que se llamará El Estado de Sinaloa, y en 1824, nace en la ciudad de San Luis Potosí, Francisco González Bocanegra, autor de la letra del himno nacional. Quiero también, a nombre de la 62ª legislatura, dar la más cordial de las bienvenidas a un grupo de ciudadanas y ciudadanos de la Coordinación para la Defensa de la Vivienda Popular, aquí en el Estado de Sinaloa. Ellos solicitan el apoyo de esta legislatura para dar seguimiento y solución a los problemas ligados a la vivienda, por lo que en un momento más, la Comisión de Vivienda se estaría organizando para darle su atención. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con el orden del día, con la lectura y aprobación de la síntesis del acta de la sesión anterior. La Secretaría va a dar lectura a la síntesis del acta de la sesión anterior. Adelante, diputado secretario. Muy buenos días, con su permiso, diputado presidente. En la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, siendo las 11 horas con 4 minutos del jueves 4 de enero del 2018, se reunieron en el Salón de Sesiones Públicas del Congreso del Estado, 36 diputadas y diputados integrantes de la 62ª legislatura, para celebrar la sesión pública urinaria, faltando con permiso las diputadas, Tania Margarita Morgan-Abarrete, Francisca Enríquez Ayón, y los diputados Efraín Lermer Herrera y Rafael Mendoza Zatarain. El diputado presidente declaró que con la asistencia de 36 diputadas y diputados existía quórum, y dio a principio la sesión con la lectura de la síntesis del acta de la sesión anterior. Acto seguido, se dio cuenta con los asuntos en cartera. Tres correspondencias recibidas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, comunicando la elección del presidente del Poder Judicial del Estado. Habiéndose le dado lectura a este documento, el diputado presidente expresó sus deseos de éxito en sus funciones e instruyó a la Secretaría a acusar recibo de enterado. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en relación con el Acuerdo Número 51, expedido por esta 62ª legislatura. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en relación al Acuerdo Número 58, expedido por esta 62ª legislatura. Primera lectura de la iniciativa de la diputada Maribel Cholet Morán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone reformar los artículos 23 y 30, y adicionar la fracción 9 al artículo 2 y un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. Primera lectura de iniciativa del diputado Andrés Amílcar Félix Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone adicionar un séptimo párrafo al artículo 13 de la Constitución Política del Estado. Habiéndose le dado primera lectura en esta iniciativa y por tratarse de una reforma a la Constitución Política del Estado, se tomó en la consideración y se tornó para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Primera lectura de la iniciativa de las diputadas y diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, que proponen derrogar el artículo 78 bis 7 y adicionar el capítulo 1 bis al título 6, el artículo 113 bis de la Ley de Asciende del Estado de Sinaloa. Primera lectura de la iniciativa del diputado Juan Pablo Yemuni Robles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone se eleve a consideración de Cámara de Diputados e Iniciativas para reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lectura de la iniciativa del Ejecutivo del Estado, que propone conceder pensión por retiro a Almadelia Araujo Mejía. Puntos del 9 al 13. Primera lectura de dictámenes sobre iniciativas que propone conceder pensión por orfandad a la menor Alejandra Antiveros Reyes, por invalidez a Verónica Gutiérrez Carnas, por jubilación a Daniel Zamora Uloa, por retiro anticipado a Jorge Luis Tirado Canizales y por retiro a Germán López Angulo. Segunda lectura de la iniciativa de la diputada María Fernanda Rivera Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone expedir la ley para el aprovechamiento integral de los alimentos y su donación altruista del Estado de Sinaloa. Segunda lectura de la iniciativa de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, que propone expedir la ley de atención a víctimas del delito de desaparición forzada de personas del sistema de búsqueda del Estado de Sinaloa. Segunda lectura de la iniciativa del diputado Misael Sánchez Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, que propone expedir la ley de imagen institucional para el Estado de Sinaloa. Primera lectura del dictamen sobre iniciativa que propone derrogar el capítulo 3, denominado el rapto del Código Penal del Estado de Sinaloa. Asuntos generales. En asuntos generales intervieron las diputadas y los diputados siguientes. Uno, posicionamiento de la diputada Macarena Millán, bueno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la Cuesta de Enero. Uno, posicionamiento de la diputada Silvia Treviño Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre paridad en elecciones y acceso al poder. Tres, posicionamiento sobre el Partido Nacional sobre el festejo del año nuevo a celebrarse en paz. Cuatro, posicionamiento de la diputada Merari Villegues, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, sobre propaganda electoral. Posicionamiento de la diputada María Fernández Rivera Romo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre aprovechamiento integral de alimentos. Propuesta de punto de acuerdo del diputado Roberto Ramsés Cruz Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la creación de la Comisión de Energía en el Congreso. Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se sumaron a la propuesta del diputado Roberto Ramsés Cruz Castro. Posicionamiento del Partido Sinaloense sobre balance social. La diputada Álva Virgen Montes Álvarez dio a conocer el posicionamiento de su partido. Posicionamiento del diputado Carlos Humberto Castaño de Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre sistema estatal anticorrupción. Clausura de la sesión. Agotó los asuntos en cartera. Se clausuró la sesión, siendo las tres horas con 27 minutos. Se citó a sesión ordinaria a las diputadas y a los diputados de la 72ª legislatura para el próximo martes 9 de enero del 2018, a la hora de ley. Es cuanto, diputado presidente. Bien, muchas gracias. Se pregunta a las diputadas y a los diputados si tienen alguna observación para la síntesis que se ha leído. Adelante, diputado. La observación que nos hace la diputada Ema Karina Millán Bueno, es que el título de su posicionamiento de la sesión anterior es la derogación del delito de rapto. Nada más para precisar el título del posicionamiento. ¿Algún otro comentario, observación más? No habiendo ninguna observación, se pregunta a las diputadas y a los diputados en votación económica si se aprueba la síntesis del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Bueno, gracias. Los que estén por la negativa, por unanimidad, se aprueba la síntesis del acta de la sesión anterior. Asuntos en cartera. Damos también la más cordial de las bienvenidas a esta sexagésima segunda legislatura a las maestras y maestros del Frente Democrático, maestra Erlinda Barrera Huicad, de esta zona centro. Bienvenidos. Primera lectura de iniciativa del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, que propone reformar la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, gratuidad de los trámites de corrección de datos contenidos en actas del registro civil. La Secretaría va a dar lectura a la iniciativa. Con su permiso, presidente. Diputado Corrales Burgueño, presidente de la mesa directiva, el suscrito Carlos Humberto Castaños Valenzuela, diputado integrante del PAN, con fundamento en los artículos 45, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 135, 36 y 137 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, tengo a bien a presentar, para su consideración en el Pleno de este Poder Legislativo, iniciativa, proyecto, decreto, que reforme el inciso C de la fracción cuarta del artículo 30 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, considerando que en términos de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 4º, establece transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en su gestión pública, que como reflejo de lo anterior, en nuestro país se ha reconocido esta premisa, así como otros conceptos en relación al derecho fundamental del acceso a la información, contenidos en instrumentos jurídicos internacionales de los que México forma producto de ello, es que en los primeros tres párrafos del artículo 6º de nuestra Constitución Federal, se establece el artículo 6º, que conforme a lo anterior, este derecho fundamental opera bajo diferentes vertientes, es decir que para su efectiva observancia por parte del Estado mexicano, el propio artículo constitucional en mención establece como principio fundamental del acceso a la información, la gratuidad en el trámite, ello se refiere a partir de lo previsto en el apartado A, fracción tercera del artículo 6º de la Constitución, que la motivación de la presente iniciativa descansa particularmente en la gratuidad de la rectificación de los datos en manos de las autoridades estatales, en específico las relacionadas con actos del registro civil facultados en la ley para hacer constar de manera auténtica todo lo relacionado con el Estado civil de las personas físicas mediante los oficios del registro civil. Que por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable Congreso, iniciativa o con proyecto de decreto que reforme el inciso C de la fracción cuarta del artículo 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue, decreto artículo único, se reforma el inciso C, fracción cuarta del artículo 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue, artículo 4º, inciso C, las rectificaciones de las actas del Estado civil, gratuito, transitorios único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, firma el diputado Castaños Valenzuela, es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Habiéndose le dado primera lectura a esta iniciativa, túrnese para la segunda de ley. Primera lectura de iniciativa del diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, que propone adicionar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. La secretaría va a dar lectura a la iniciativa. Con su permiso, diputado presidente. El suscrito, diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 62ª Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 45, me permito presentar a su consideración la iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Resulta muy difícil hacer una estimación económica de los efectos negativos que producen las conductas ilícitas de los servidores públicos. Vivimos en un país que requiere invertir la infraestructura y en muchos aspectos de organización y educación. Esto más doloroso, el conocer las fortunas que lícitamente amasadas, aprovechando el puesto público, teniendo mediante las urnas o de manera indirecta. Gracias, señora presidenta. Sino también de los concernientes de su persona, esto lo que lo pone en riesgo de su vida, seguridad o salud, secretos industriales, fiscales, bancarios, fiduciarios o cualquier otro, considerando como una disposición jurídica. Por lo tanto, la corrección o no a los alineamientos dados de la revolución impugnada e incluso el hecho que permita al titular de la información intervenir en su determinación o delimitación de las mismas antes de que se reene de manera lisa y llana. La elaboración de la versión pública constituye un aspecto que puede llevar a conceder o negar el amparo solicitado, pero no puede conducir a desconocer el derecho del sujeto tutelado a nivel constitucional a favor justificable. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la conceder a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto número, decreto por el que se reforma la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Sinaloa, se adicionan las fracciones 10 al artículo 10, fracción 12 del artículo 13, la fracción 10 del artículo 16, todas las leyes de las instituciones y procedimientos electorales del Estado de Sinaloa para que arre de manera siguiente. Artículo 10. Son requisitos para quien aspira a una diputación las siguientes. Presentar su declaración patrimonial, fiscal y intereses al momento de su registro en los términos establecidos por ley. Las declaraciones antes señaladas estarán disponibles al público con excepción de la ley en la materia. Son requisitos para el aspirante a la gubernatura del Estado. Lo siguiente. 12. Presentar su declaración patrimonial y fiscal de intereses al momento de su registro en los términos establecidos por las leyes. Lo mismo para el artículo 16. Son requisitos para quien aspira a una regiduría o cargo de síndico procurador. Los siguientes. Las declaraciones antes señaladas estarán disponibles al público con excepción de los datos que sean estrictamente personales así calificados por la ley de la materia. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Afirma el diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Habiéndose le dado primera lectura a esta iniciativa, túrnese para la segunda de ley. Segunda lectura de iniciativa de la diputada Maribel Cholet Morán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone reformar los artículos 23 y 30 y adicionar la fracción novena al artículo 2 y un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. Adelante, diputada. Con su permiso, diputado presidente, y con el permiso de los demás. Gracias. Con fundamento en lo que disponen los artículos 145 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura de iniciativa de la diputada Maribel Cholet Morán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone reformar los artículos 23 y 30 y adicionar la fracción novena al artículo 2 y un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. Gracias, es cuanto. Gracias a usted. Habiéndosele dado primera lectura a esta iniciativa, existe la propuesta de la diputada Soyla Maribel Gagiola Camacho para que se le dispense la segunda, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa, por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura de esta iniciativa, por lo que en votación económica se pregunta si se toma en consideración para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de la Ley Orgánica del Congreso de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa, por unanimidad se toma en consideración la iniciativa Túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación Pública y Cultura. Segunda lectura de iniciativa de las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense que propone derogar el artículo 78 bis 7 y adicionar el capítulo 1 bis al título 6to y el artículo 113 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Adelante, diputada. Diputado Presidente, con fundamento en lo que disponen los artículos 145 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura de iniciativa de las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense que propone derogar el artículo 78 bis 7 y adicionar el capítulo 1 bis al título 6to y el artículo 113 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada. Habiéndosele dado primera lectura a esta iniciativa, existe la propuesta de la diputada Francisca Enrique Sayón para que se le dispense la segunda, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa, por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura de esta iniciativa, por lo que en votación económica se pregunta si se toma en consideración para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa, por unanimidad se toma en consideración la iniciativa, túrnese para su estudio de dictamen a la Comisión de Hacienda Pública y Administración. Segunda lectura de iniciativa del diputado Juan Pablo Yamudi Robles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone se eleve a consideración de la Cámara de Diputados iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado. Diputado Presidente, con fundamento en lo que disponen los artículos 145 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, que me permito proponer la dispensa de la segunda lectura de iniciativa del ciudadano diputado Juan Pablo Yamudi Robles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien propone se eleve a consideración de las Cámaras de los Diputados iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Es cuánto, diputado Presidente? Gracias, diputado. Habiéndosele dado primera lectura a esta iniciativa, existe la propuesta del diputado Marco Antonio Osuna Moreno para que se le dispense la segunda, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa, por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura de esta iniciativa, por lo que en votación económica se pregunta si se toma en consideración para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa, por unanimidad se toma en consideración la iniciativa, túrnese para su estudio dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. Primera lectura de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por retiro a Alma Delia Araujo Mejía. La Secretaría va a dar lectura al dictamen. Honorable Congreso del Estado, presente a la Comisión de Hacienda Pública y Administración que suscribe, le fue turnada para su estudio dictamen de iniciativa del Ejecutivo del Estado, proponiéndose con cea pensión a Alma Delia Araujo Mejía. Por lo anteriormente expuesto y fundado en esta comisión determinadora, se permite someter a la consideración de la Asamblea para su discusión y aprobación en su caso, el siguiente proyecto de decreto número, artículo primero, con fundamento a los artículos 35, 36, 38 y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de pensión por retiro a la ciudadana Alma Delia Araujo Mejía por la cantidad de 14 mil 62.36 pesos mensuales. Artículo segundo, se modifica la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el año 2018, tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro al que se refiere el presente decreto. Transitorio, el presente decreto surtirá efectos a partir del siguiente de la fecha de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Firman integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Habiendo soledado primera lectura a este dictamen, túrnese para la segunda de ley y discusión correspondiente. Primera lectura de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por invalidez total permanente a Aurelio Rivera Hernández. La secretaría va a dar lectura al dictamen. Con su permiso, presidente. A la Comisión de Hacienda Pública le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa de Ejecutivo del Estado, proponiéndose conceda pensión por invalidez total permanente a Aurelio Rivera Hernández. En base a lo dispuesto del artículo 43, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, es facultad exclusiva de este Congreso expedir, reformar, adicionar leyes y decretos en todos los ramos de la Administración Pública del Estado. Que por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración de la Asamblea para su discusión y aprobación en su caso para el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero, con fundamento de los artículos 35, 41 y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede derecho por pensión por invalidez total al ciudadano Aurelio Rivera Hernández por la cantidad de 12.365 pesos con 12 centavos. Transitorio, el presente decreto surtirá sus efectos a partir de la siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Afirman los integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Habiéndose le dado primera lectura a este dictamen, túrnese para la segunda de ley y discusión correspondiente. Primera lectura de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por retiro anticipado a Salvador Costilla García. La secretaría va a dar lectura al dictamen. Comisión, a la Comisión de Hacienda Pública y Administración que suscribe le fue turnada su estudio y dictamen iniciativa del Ejecutivo del Estado proponiéndose le conceda pensión por retiro anticipado a Salvador Costilla García. Por lo anteriormente expuesto y fundado en esta comisión determinadora, se permite someter a la consideración de la Asamblea para su discusión y aprobación en su caso el siguiente proyecto de decreto número artículo primero. Con fundamento en los artículos 35, 36, 40, 42 y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho a pensión por retiro anticipado al ciudadano Salvador Costilla García por la cantidad de 9,244.4 pesos mensuales. Artículo segundo, se modifica la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del año 2018 tomando en cuenta el monto de la pensión por retiro anticipado al que se refiere el presente decreto. Transitorio, artículo único, el presente decreto surtirá sus efectos a partir del siguiente a la fecha de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Habiéndose le dado primera lectura a este dictamen, túrnese para la segunda de ley y discusión correspondiente. Primera lectura de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por retiro a Benjamín García Ramírez. La Secretaría va a dar lectura al dictamen. Con su permiso, presidente. A la Comisión de Hacienda Pública y Administración que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa del Ejecutivo del Estado. Propone que se conceda pensión por retiro a Benjamín García Ramírez. Que en base a lo expresado en los considerandos anteriores, Benjamín García Ramírez se dirigió al gobierno del Estado para solicitar conceda pensión por retiro en virtud de haber prestado servicios al gobierno adscrito a la unidad especializada en orden de aprehensión por 29 años, 6 meses y 5 días. Artículo primero, con fundamento de los artículos 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede derecho de pensión por retiro al ciudadano Benjamín García Ramírez por la cantidad de 18.066 pesos con 60 centavos. Transitorio, el presente decreto surtirá efectos a partir del día siguiente en su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Habiéndose le dado primera lectura a este dictamen, túrnese para la segunda de ley y discusión correspondiente. Primera lectura de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por vejez a Antonio Nicolás Salinas Parral. La secretaría va a dar lectura al dictamen. Honorable Congreso del Estado presente, a la Comisión de Hacienda Pública y Administración, que se suscribe y le fue turnada para sustituir el dictamen iniciativa del Ejecutivo del Estado, proponiendo que se conceda pensión por vejez a Marco Antonio Nicolás Salinas Parral. Resultando que en el uso de la facultad que confiere el artículo 45, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, presentó ante esta soberanía e iniciativa, proponiéndose conceda pensión por vejez a Antonio Nicolás Salinas Parral. Por lo anteriormente expuesto y fundado en esta comisión determinadora, se permite someter a la consideración de la Asamblea para su discusión y aprobación, en su caso, el siguiente proyecto de decreto número. Artículo primero, con fundamento en los artículos 35, 40, 45, 42 y 50 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se concede el derecho de pensión por vejez al ciudadano Antonio Nicolás Salinas Parral por la cantidad de 6.597.9 pesos mensuales. Artículo segundo, se modifica la Ley de Ingresos y Presupuestos de Ingresos del Estado de Sinaloa para el año 2017, tomando en cuenta el monto de la pensión por vejeza que se refiere al presente decreto transitorio. Artículo único, el presente decreto surtirá sus efectos a partir del siguiente, la fecha de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. firma en diputados interantes de la Comisión de Hacienda y Administración del Honorable Congreso del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Habiendo solidado primera lectura a este dictamen, túrnese para la segunda de ley y discusión correspondiente. Primera lectura de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por retiro anticipado a Abel Hernández Benítez. La Secretaría va a dar lectura al dictamen. Con su permiso, presidente. A la Comisión de Hacienda Pública y Administración que suscribe después de su turnada para su estudio y dictamen iniciativa del Ejecutivo del Estado que propone conceder pensión por retiro anticipado a Abel Hernández Benítez. Que con fundamento en los artículos 35, 36, 40 y 42 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa conceder derecho a pensión por retiro anticipado a Abel Hernández Benítez por la cantidad de 6,283.46 pesos mensuales. Se modifica la ley de ingresos y presupuesto de egresos en su partida 21.300 tomando en cuenta el monto por retiro transitorio. El presente decreto entrará en vigor a las leas siguientes. Su publicación en el periódico oficial el Estado de Sinaloa firman los integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración. Es cuanto, presidente. Gracias. Habiéndose le dado primera lectura a este dictamen, túrnese para la segunda de ley y discusión correspondiente. Primera lectura de dictamen sobre iniciativas que proponen derogar el artículo 141 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Ahora, la Secretaría va a dar lectura al dictamen. Con su permiso, diputado presidente. La dable Congreso del Estado a las comisiones de puntos de constitucionales y gobernación y de justicia a quien suscribe le fueron tornadas para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente las iniciativas siguientes. Una iniciativa con proyecto de decreto que propone derogar el artículo 141 penal del Estado de Sinaloa presentada por la maestra Elizabeth Ávila Carrancio. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 141 del Código Penal para el Estado de Sinaloa presentada por la diputada Emma Karina Millán Bueno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. En materia de la iniciativa, las iniciativas tienen por objeto modificar la regulación al homicidio por encontrarse en el estado transitorio de grave conmoción emocional proponiendo adicionar un segundo párrafo y derogar el artículo 141 del Código Penal del Estado de Sinaloa. Para ese efecto, del análisis de cada una se exponen de sus argumentos y objetos en atención a su presentación en los términos siguientes. Resuelven. Pertinente derogar el artículo 141 del Código Penal del Estado de Sinaloa a fin de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia contra las mujeres a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. Ello permitirá al Estado cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la vida de las mujeres, sancionar con la debida diligencia los delitos del homicidio y lesiones, ya sea que se cometa en la esfera pública o privada. Además de con ello, el Congreso del Estado da cumplimiento a una de las recomendaciones realizadas con motivo de la declaración de la alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Yaome, Guasaba, Navolato, Culiacán y Mazatlán. Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones y terminadoras se permiten someter a consideración del pleno para su discusión y aprobación en su caso el siguiente proyecto de decreto número que deroga el artículo 141 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Artículo único, se deroga el artículo 114 del Código Penal 141 del Código Penal para el Estado de Sinaloa para quedar como sigue. Artículo 141 derogado. Artículo transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Firman comisiones unidas de puntos constitucionales y gobernación, así como la comisión de justicia. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Habiéndosele dado primera lectura a este dictamen, túrnese para la segunda de ley y discusión correspondiente. Ya salió la comisión de vivienda para atender a los compañeros que nos visitan. Al diputado Zenén Sochi Huenciso. ¿Está bien, hombre? ¿Ya? Ok. Segunda lectura y discusión de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por orfandad a la menor Alejandra Ontivero Reyes. Adelante, diputado. Diputado presidente, con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura a los dictámenes sobre iniciativas que proponen conceder pensión por orfandad, invalidez, jubilación y retiro a las siguientes personas. Alejandra Ontivero Reyes, Verónica Gutiérrez Cárdenas, Daniel Zamora Ulloa, Jorge Luis Tirado Canizales y Germán López Angulo. Gracias, diputado. Habiéndose le dado primera lectura al dictamen, existe la propuesta del diputado Jesús Baltazar Rendón Sánchez para que se le dispense la segunda a este dictamen y a los agendados en los puntos del 15 al 19 para que se pongan a discusión por lo que en votación económica se pregunta si se aprueban tales dispensas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura a este dictamen así como a los agendados del punto 15 al 19 por lo que procede poner a discusión este dictamen el que se acaba de mencionar está a discusión el dictamen en lo general las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o si es en contra no habiendo discusión en votación nominal se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general le solicito al diputado secretario levantar la votación correspondiente adelante diputado gracias Con su permiso, diputado presidente. Diputado Amador Carrasco, Tomás Roberto. Tastaños, Valenzuela, Carlos Humberto, Cholet Moral, Maribel. Corrales, Burgeño, Víctor Antonio. A favor. Cruz Castro, Roberto Ramsés. Díaz, Quiñones, Jesús Angélica. Pericueta, Rodríguez Cresenciano. Félix Zabal, Andrés Amícar. Gagiola Camacho, Soyla Maribel. Godoy Angulo, Víctor Manuel. González, Burboa Gloria. Enrique, Sayón, Francisca. Ibarra Ramos, Jesús Alfonso. A favor. Iribe, Gascon, Guadalupe. Lerme, Rerefren. López, Montoya, Elsie. Marcial Iparoli, Jesús Antonio. Medina, Miyazaki, María Eugenia. Menchaca, López, José. Mendoza, Zatarain, Rafael. Millán, Bueno, Macarina. Montenegro, Verdugo, Carlos Francisco. Montes, Álvarez, Alva Virgen. Moreno, Valles, Irma, Guadalupe. Moreno, Romero, Ana Cecilia. Morgan, Navarrete, Tania, Margarita. Ozuna, Moreno, Marco Antonio. Rendón, Sánchez, Jesús Baltazar. Rival, Duayza, Moisés Aarón. Rivera, Romo, María Fernanda. Sánchez, Sánchez, Misael. Tirado, Sandoval, Iramaleticia. Valencia, Guerrero, Gerardo Martín. Valles, Sandoval, Feliciano. Villescusa, Rojo, Margarita. Villegas, Sánchez, Merari. Soshigo, Enciso, Zenén, Anón. Yamuni, Robles, Juan Pablo. Y Zabal, Araujo, José Silvino. Presidente, se informa que son 24 votos a favor, ¿es cuánto? Gracias. Con 24 votos a favor, por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Está discusión el dictamen en lo particular. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que quieran participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Expídase el decreto correspondiente. Segunda lectura y discusión de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por invalidez a Verónica Gutiérrez Cárdenas, habiéndose aprobado la dispensa de la segunda lectura a este dictamen, procede ponerlo a discusión. Y está discusión el dictamen en lo general, las y los diputados que deseen intervenir en la discusión se deben de anotar previamente indicando si es a favor o si es en contra. No habiendo discusión en votación nominal, se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general, para lo cual le solicito al diputado secretario levantar la votación correspondiente. Amador Carrasco, Tomás Roberto, Castaños Valenzuela, Castaños Valenzuela, Cholet Moral, Corrales Burgueño, Cruz Castro, Díaz Quiñones, Espericueta Rodríguez, Félix Zavala a favor, Gagiola Camacho, Godoy Angulo, González Burboa, Enríquez Ayón, Ibarra Ramos, Iribe Gascón, Lerma Herrera, López Montoya, Marciali Paroli, Marciali Paroli, Medina Miyazaki, Menchaca López, Mendoza Zatarain, Millán Bueno, Montenero Verdugo, Montes Álvarez, Moreno Ovalles, Moreno Romero, Morgan Navarrete, Ozuna Moreno, Rendón Sánchez, Rivas Loaiza, Rivera Romo, Sánchez Sánchez, Tirado Sandoval, Treviño Salinas, Valencia Guerrero, Valle Sandoval, Villescusa Rojo, Villegas Sánchez, Sochihua Enciso, Yamuni Robles, Zabala Araujo, Son 28 votos a favor, diputado presidente. Con 28 votos a favor, por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general. Está a discusión el dictamen en lo particular. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión deben anotarse previamente en los artículos en los que quieran participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Expídase el decreto correspondiente. Segunda lectura y discusión de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por jubilación a Daniel Zamora Ulloa. Habiéndose aprobado la dispensa de la segunda lectura de este dictamen, procede ponerlo a discusión. Está a discusión el dictamen en lo general. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o si es en contra. No habiendo discusión, en votación nominal se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general. Para lo cual solicito de nuevo al diputado secretario levantar la votación correspondiente. Con su permiso, presidente, diputado Amador Carrasco, Tomás Roberto, Castaño de Valenzuela, Carlos Humberto, Cholet Moral, Maribel, Corrales Burgueño, Víctor Antonio, Cruz Castro, Roberto Ramsés, Díaz Quiñones, Jesús Angélica, Pericueta Rodríguez Cresenciano, Félix Abel Andrés Amílcar, Gagiola Camacho, Soyla Maribel, Godoy Angulo, Víctor Manuel, González Burboa Gloria, Enrique Sallón Francisca, Ibar Ramos Jesús Alfonso, a favor, Iribe Gascon Guadalupe, Lerme Herrera Efren, López Montoya Elsie, Marcial Iparoli Jesús Antonio, Medina Miyazaki Marogénea, Menchaca López José, Mendoza Zatarain Rafael, Millán Bueno Emacarina, Montenegro Verdugo Carlos Francisco, Montes Álvarez Alba Virgen, Moreno Valles Irmago Guadalupe, Moreno Romero Ana Cecilia, Morgan Navarrete Tania Margarita, Osuna Moreno Marco Antonio, Rendón Sánchez Jesús Baltazar, Rendón Sánchez Jesús Baltazar, Rivaldo Aiza Moisés Arón, Rivera Romo María Fernanda, Sánchez Sánchez Misael, Tirado Sandoval Irma Leticia, Treviño Salinas Silvia, Valencia Guerrero Gerardo Martín, Valles Sandoval Feliciano, Villescusa Rojo Margarita, Villegas Sánchez Merari, Soshihu Enciso Zenén Aarón, Yamuni Robles Juan Pablo, Zabal Araujo José Silvino, Se informa, diputado presidente, que son 25 votos a favor, ¿es cuánto? Gracias. Con 25 votos a favor, por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general y está a discusión el dictamen en lo particular. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que se quiera participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Expídase el decreto correspondiente. Segunda lectura y discusión del dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por retiro anticipado a Jorge Luis Tirado Canizales. Habiéndose aprobado la dispensa de la segunda lectura de este dictamen, procede ponerlo a discusión y está a discusión el dictamen en lo general. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o si es en contra. No habiendo discusión en votación nominal, se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general. Solicito al diputado secretario levantar la votación correspondiente. Adelante, diputado. Amador Carrasco, Tomás Roberto, Castaños Valenzuela, Soled Morán, Corrales Burgueño, Cruz Castro, Díaz Quiñones, Espericueta Rodríguez, Félix Zavala a favor, Gagiola Camacho, Godoy Angulo, González Burgoa, Enrique Sayón, Ibarra Ramos, Iribe Gascón, Lerma Herrera, López Montoya, Marciali Paroli, Medina Miyazaki, Menchaca López, Mendoza Zatarain, Millán Bueno, Montenero Berrugo, Montes Álvarez, Moreno Ovalles, Moreno Romero, Morgan Navarrete, Ozuna Moreno, Sánchez, Rendón Sánchez, Rivas Loaiza, Rivera Romo, Sánchez Sánchez, Tirado Sandoval, Treviño Salinas, Valencia Guerrero, Valle Sandoval, Villescusa Rojo, Villegas Sánchez, Xochihuacito, Yamuni Robles, y Zavala Araujo. Son 25 votos a favor, Diputado Presidente. Gracias. Con 25 votos a favor, por unanimidad se aprueba el dictamen en lo general y está a discusión el dictamen en lo particular. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente separando los artículos en los que deseen participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen, expídase el decreto correspondiente. Segunda lectura y discusión de dictamen sobre iniciativa que propone conceder pensión por retiro a Germán López Angulo. Habiéndose aprobado la dispensa de la segunda lectura a este dictamen, procede ponerlo a discusión. Está a discusión el dictamen en lo general. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión deberán anotarse previamente indicando si es a favor o si es en contra. No habiendo discusión en votación nominal, se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general. Solicito al diputado secretario levantar la votación correspondiente. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Amador Carrasco, Castaños Valenzuela, Cholet Morán, Corrales Burgueño, Cruz Castro, Díaz Quiñones, Pericueta Rodríguez, Félix Zavala, Gagiola Camacho, Jodoy Angulo, González Burboa, Enrique Sayón, Ibarra Ramos a favor, Iribe Gascón, Lerme Herrera, López Montoya, Marcial Liparoli, Medina Miyazaki, Menchaca López, Mendoza Zatarain, Millán Bueno, Montenegro Verdugo, Montes Álvarez, Moreno Valles, Moreno Romero, Morgan Navarrete, Osuna Moreno, Rendón Sánchez, Rivas Loaiza, Rivera Romo, Sánchez Sánchez, Tirado Sandoval, Treviño Salinas, Valencia, Guerrero, Valles Sandoval, Villescusa, Rojo, Villegas Sánchez, Villegas Sánchez, Cochigua Enciso, Yamuni Robles, Izabal Araujo, José Silvino. Se informa, diputado, que son 24 votos a favor, ¿es cuánto? Gracias. Con 24 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el dictamen en lo general, y está a discusión el dictamen en lo particular. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión, deberán anotarse previamente separando los artículos en los que deseen participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Expídase el decreto correspondiente. Segunda lectura y discusión de dictamen sobre iniciativas que proponen derogar el capítulo 3, denominado el rapto del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Gracias, diputado. Diputado presidente. Adelante. Con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura al dictamen sobre iniciativas que proponen derogar el capítulo 3, denominado rapto del Código Penal para el Estado de Sinaloa. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Habiéndose le dado primera lectura a este dictamen, existe la propuesta de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones para que se le dispense la segunda y se ponga a discusión, por lo que se pregunta a las y a los diputados en votación económica si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Los que estén por la negativa, por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura a este dictamen, por lo que procede ponerlo a discusión. En cumplimiento de lo que señala el artículo 163, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se comunicó al Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia y a los ayuntamientos de la fecha de la discusión de este dictamen, a fin de que si lo estiman conveniente, envíen un representante para que con voz, pero sin voto, tome parte en la discusión. Se pregunta si se encuentra presente algún representante del Ejecutivo del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia o de algún ayuntamiento en esta sesión. ¿Si desea participar? De manera… Muchas gracias. Esta discusión, el dictamen, en lo general, las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión, deberán anotarse previamente indicando si es a favor o si es en contra. No habiendo discusión, en votación nominal se pregunta si se aprueba el dictamen en lo general. El diputado secretario levantará la votación correspondiente. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Amador Carrasco Tomás Roberto. Castaños, Valenzuela, Cholet Moral, Corrales Burgueño, Cruz Castro, Díaz Quiñones, Espericueta Rodríguez, Félix Zavala, Gagiola Camacho, Enríquez Ayón, Ibarra Ramos a favor, Iribe Gascón, Iribe Gascón, Lerme Herrera, Marciali Paroli, Medina Miyazaki, Menchaca López, Mendoza Zatarain, Millán Bueno, Montes Álvarez, Moreno Valles, Moreno Romero, Morgan Navarrete, Rendón Sánchez, Valencia Guerrero, Valles Sandoval, Villegas Sánchez, Zavala Araujo, Se informa, diputado presidente, que son 23 votos a favor, ¿es cuánto? Gracias, diputado. Con 23 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el dictamen en lo general. Está discusión el dictamen en lo particular. Las y los diputados que deseen intervenir en la discusión, deberán anotarse previamente separando los artículos en los que deseen participar. No habiendo discusión en lo particular, se da por aprobado el dictamen. Espídase el decreto correspondiente. Asuntos generales. Para participar en asuntos generales, se han anotado las diputadas y los diputados siguientes. Vamos a iniciar con el posicionamiento de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones, integrante del grupo parlamentario del partido sinaloense sobre legislación, sobre discapacitados. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñones. La igualdad es el reconocimiento. público expresado en instituciones y costumbres de que un grado de atención igualitario es merecido por todos los seres humanos. Simone Weil. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, diputadas, medios de comunicación, público en general. El tema que me trae a tribuna el día de hoy es para realizar un respetuoso exhorto a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Honorable Congreso del Estado, ya que esta 62 legislatura tiene una deuda muy importante con uno de los grupos vulnerables que comúnmente resulta ser de los menos escuchados. Me refiero, pues, al de las personas con discapacidad. El deber principal que tiene el Poder Legislativo es expedir y actualizar el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas, así como entre estas y el Estado o entre los diversos órganos del Estado mismo. La representación popular de que estamos investidos los diputados nos hace la voz del pueblo y es a través de nosotros que se manifiesta la voluntad de los ciudadanos. En este sentido, les pido que seamos empáticos hacia las propuestas de los grupos de personas con discapacidad, las cuales son, en mi opinión, más que justas. Sumado a lo anterior, tenemos que Sinaloa se está quedando rezagado en cuanto a la legislación en materia de derechos humanos de personas con discapacidad se refiere, ya que nuestra ley vigente data de julio del año 2000, mientras que el Congreso de la Unión expidió en mayo de 2011 una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad, la cual se ha venido actualizando con subsecuentes reformas, por lo cual se vuelve imperativo para este poder actualizar la normatividad estatal. Actualmente en la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, la cual tengo el honor de presidir, se encuentran turnadas cinco iniciativas sobre derechos de personas con discapacidad, las cuales han sido presentadas por los ciudadanos Héctor Melesio Cuen Ojeda, Rosario Sánchez Zatarain y Robespierre Lizarra Gotero, integrantes de la 61 legislatura. Otra por la diputada Ana Cecilia Moreno Romero, una más por la diputada Guadalupe Iribe Gascón y otra por la diputada María Eugenia Medina Miyazaki, todas ellas integrantes de la actual legislatura, así como una iniciativa presentada por las ciudadanas Marta Elena Santos Arroyo, Carolina Rodríguez García, Luzelena Trapero Ramos y Valeria Hernández Carrillo. Todas estas iniciativas fueron promovidas con el interés de que se expida una nueva ley que apoye a este grupo vulnerable. Para atender, esta nueva ley se llamaría Ley, Nueva Ley para Atender los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además de las anteriores, también se encuentran turnadas seis iniciativas de reforma a nuestra vigente ley de integración social de personas con discapacidad, presentadas cada una de ellas por la diputada María Fernanda Rivera Romo, diputado Andresa Milcar Félix Zavala, así como por los ciudadanos Laura Galván Uceta, Gomer Monarres Lara y Miguel Ángel Camacho Sánchez. Asimismo, se han presentado cuatro iniciativas de reforma a diversas leyes de la legislación estatal que también buscan beneficiar a las personas con discapacidad, ya que vienen a complementar algunas de las disposiciones ya existentes en la ley de integración social, como lo son de reforma a la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Sinaloa, presentada por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Sinaloense de esta 62 legislatura, a la ley de educación, presentada por la ciudadana Laura Galván Uceta y a la ley de tránsito y transportes, presentadas por los ciudadanos Gomer Monarres Lara y Miguel Ángel Camacho Sánchez. Todas estas iniciativas dan un total de 12 que se encuentran turnadas a la Comisión de Derechos Humanos y que tienen que ver con el grupo de personas con discapacidad y sobre las cuales los integrantes de esta comisión aprobamos por unanimidad solicitar que el área de apoyo técnico elaborara el dictamen correspondiente. De igual manera, existe otra iniciativa que también es sobre derechos de personas con discapacidad y que se encuentra turnada a las comisiones de puntos constitucionales y gobernación y la de ciencia y tecnología, la cual es para expedir una ley de accesibilidad web del Estado de Sinaloa, presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, la cual focaliza su beneficio en personas con discapacidad visual y auditiva, a fin de que las páginas web oficiales de los poderes del Estado, los municipios y órganos autónomos de Sinaloa cuenten con software y aplicaciones que les permita su uso y navegación de la manera más accesible a sus necesidades. Como se puede apreciar, son un total de 13 iniciativas presentadas ante este honorable Congreso, que tienen como finalidad apoyar y beneficiar a las personas con discapacidad en nuestra entidad, lo que nos muestra el gran interés que existe por parte de los diputados de esta legislatura, así como de diversos ciudadanos. Sumado a ello también, debemos mencionar las múltiples ocupaciones en que grupos sociales han venido a proponer a este recinto parlamentario, pidiéndose elegirle sobre este tema. Y si a lo anterior le agregamos la necesidad de adecuar la normativa local a la ley general de la materia, motivo de este posicionamiento, nos da como resultado que es urgente y necesario que este poder legislativo actúe de inmediato. Por todo lo expuesto en el presente posicionamiento, en el uso de esta alta tribuna, me permito de la manera más respetuosa exhortar a los miembros de la Junta de Coordinación Política de esta 62 legislatura, a fin de que se integren a la agenda legislativa todas y cada una de las iniciativas a que me he referido, a fin de que sean dictaminadas y aprobadas dentro del actual periodo ordinario de sesiones que vence el día 31 de este mes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Recibo la solicitud y también comento que el diputado Jesús Ibarra desea participar sobre el mismo tema. Adelante, diputado. Con su permiso, presidente. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero felicitar a la diputada Angélica Díaz, porque por su insistencia en el tema, es un tema que al igual que algunos otros diputados que estamos aquí, como la diputada Lupita Iribe, quien ha sido impulsora, su servidor y todos los demás que usted ha mencionado, que estamos realmente preocupados por este tema y ocupados. Y ahorita que estamos en el tema de discutir la agenda, a mí me gustaría, aquí que me esté escuchando el coordinador de mi bancada, el diputado Espericueta, y exhortar a la Junta de Coordinación Política, que sea una prioridad a los asuntos a tratar, así como tratamos uno que otro tema, este también que se ha considerado de la misma manera. Efectivamente, tenemos una legislación del año 2000, yo creo que ya pasaron 18 años, pudiéramos meterle un poquito la mano ahí para sacarle algo mucho más interesante. Y segundo, estoy muy contento el día de ahora porque hace rato tuve una reunión con el secretario del Congreso, si ustedes recuerdan, al principio de la legislatura, entramos, tuvimos un punto de acuerdo que fue, vaya, por unanimidad pasó, donde va a haber una curul para personas con discapacidad, y el día de hoy me dijo el secretario Betancourt que ya van a empezar los trabajos para empezar a hacer el acceso y para poder tener, para poder tener, muchas gracias señora. Y, efectivamente, tenemos una ley que está en la comisión que presido de Ciencia y Tecnología, ya solicitamos al área de estudios parlamentarios para que nos ayude si hay algo más que tendríamos que modificar, de lo contrario, no creo que tengamos alguna, algún inconveniente de parte de mis compañeros que estamos ahí en la comisión, para poder realmente dictaminarla y que vaya junto con esta nueva ley para atender a las personas con discapacidad, a la cual si me permite me gustaría sumarme al grupo parlamentario que usted y a todas las demás iniciativas que existen, porque creo que es un tema que hemos platicado mucho, todos hemos subido, pero pues de una vez hay que ponerla, a dictaminarla y hay que votarla, ¿no? Entonces, yo creo que es como deberíamos de actuar. Muchísimas gracias gracias por escucharme, es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado, y se registra la solicitud. Continuamos con el posicionamiento del diputado Jesús Baltasar Rendón Sánchez, integrante del grupo parlamentario del partido Morena sobre sociedad. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Baltasar Rendón Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos compañeros diputados, público que nos acompaña y medios de comunicación. Con su permiso, diputado presidente. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares, en 2016 existían en México 33 millones 462 mil 598 hogares, con un promedio de 3.67 integrantes por hogar y 49.20 años en promedio para el jefe del hogar. De este promedio de integrantes, sólo 1.69 personas se encuentran ocupadas, es decir, un promedio de dos de cada cuatro personas perciben ingresos y son los sustentos del hogar. El ingreso por trabajo es la principal fuente de ingresos en los hogares con 64.3% del ingreso total, transferencias con 15.6%, alquiler de la vivienda con 11.3% y renta de la propiedad con 8.8%. Las remuneraciones por trabajo subordinados son la principal fuente de ingresos en el país. Representan el 54.6% del ingreso total y el 84.9% del ingreso del trabajo. En términos de la desigualdad, en el primer desil se tuvo un ingreso corriente total de 27.3 millones y en el décimo desil dicho ingreso fue de 565.000 millones de pesos. Lo anterior representa que el décimo desil obtuvo 21 veces más ingresos que el primero. El 30% de los hogares con mayor ingreso concentraron el 63.3% del ingreso corriente total contrario al 30% de los hogares con menor ingreso que participan con el 9% de los ingresos corrientes totales. Los hogares del primer desil tuvieron un ingreso promedio de 8.166 pesos lo que representa 91 pesos por día y aproximadamente 37 pesos diario por perceptor menos de la mitad del salario mínimo diario. Para los hogares del décimo desil dicho ingreso promedio fue de 168.855 pesos lo que representa 1.876 pesos por día casi 766 pesos diarios por perceptor poco más de 9 salarios mínimos. Respecto al gasto en los hogares el rubro de alimentos bebidas y tabaco representó el 35.2% del gasto corriente monetario transporte 19.3% educación 12.4% vivienda 9.5% y salud 2.7% es decir el 79.1% del gasto en los hogares se destina a necesidades básicas mejor dicho de cada 10 pesos de ingreso corriente en los hogares en México ocho se destinan a la subsistencia la principal preocupación de la sociedad hogares y familias en México en los inicios de este año 2018 son los abruptos incrementos a la canasta básica y servicios básicos los cuales colocan contra la pared a millones de familias que no pueden satisfacer estas necesidades o bien avizoran tiempos complicados para poder salir adelante y no caer en la precariedad desde hace cinco años el argumento del gobierno federal se proclamó en una mejoría en el bienestar de las y los mexicanos donde las diferentes reformas estructurales puestas en marcha serían el camino a una renovada e innovadora arquitectura gubernamental económica fiscal y educativa camino que nació torcido y no tiene un final feliz para las y los mexicanos ante el aumento generalizado de los precios en la canasta básica y servicios básicos los funcionarios y el gobierno insisten en señalar que esto no es un aumento que se trata pues de sólo una actualización en las tarifas aunque directamente se observe y perciba un aumento en términos monetarios a estos dos rubros fundamentales para la sociedad recordemos la inflación en 2017 es la más alta en los últimos 15 años principalmente en productos de la canasta básica los hogares y familias no soportan más los abusos desmedidos del gobierno esos abusos que sin alguna vergüenza defienden como parte del bienestar argumentan pues es lo que se debe hacer para estar bien es lo mejor para las y los mexicanos y que no hay otro camino o es eso o es el recorte a programas sociales o recorte a los rubros de educación salud y seguridad vergüenza debería de tener el gobierno federal y estatal sacrificando los recursos del pueblo en gasto ineficiente en malgastar los recursos que millones de mexicanos pagan de aquellos que si anhelan un mejor país y un mejor estado basta con ejemplificar los casi 30 millones de pesos que ejercieron en el congreso de la unión en servicio de telefonía celular sin embargo nunca se habla de acabar con la corrupción de castigar aquellas y aquellos que han hecho un mal uso de los recursos públicos por ejemplo los exgobernadores del PRI por cierto acusados del desvío y mal manejo de miles de millones de pesos son la cara del gobierno actual representan lo que no queremos más para nuestro país y para nuestro estado la sociedad merece un bienestar sin tropiezos u obstáculos que los lleven a sufrir carencias se necesita urgentemente mejorar los rubros de educación salud seguridad empleo salario la cohesión social e inclusión de los grupos vulnerables al bienestar común sin duda alguna este año 2018 será de cambio en nuestro país el ejercicio eficiente equitativo e igualitario será parte del cambio en un cambio verdadero y no más de lo mismo es cuanto diputado presidente gracias diputado posicionamiento de la diputada margarita villescusa rojo integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional sobre obesidad se le concede el uso de la palabra a la diputada margarita villescusa rojo adelante diputada con su permiso diputado presidente compañeros diputados medios de comunicación público que nos acompaña esta es una inquietud que quiero exponerla a través de que viví a través de los recorridos que estaba haciendo en mi distrito la alta y creciente prevalencia de personas obesas en los países de américa latina y el caribe y los mayores riesgos asociados con el padecimiento de ciertas enfermedades crónicas podrían estar modificando los patrones de mortalidad así como las esperanzas de vida de la población dichos países han experimentado sostenidos incrementos de la esperanza de vida en el pasado y las proyecciones muestran que dicha tendencia continuará por periodos prolongados de tiempo de acuerdo con un estudio de la OSDE los indicadores que tienen a méxico como el país con menor esperanza de vida de américa latina y en segundo lugar global son el presupuesto tan reducido que se destina a la salud pública que es del 2.7% cuando el óptimo debería de ser alrededor del 9% los niveles de obesidad que registra el país del 73% de los mexicanos que presentan sobrepeso de manera contraria los países donde los estilos de vida son más saludables los ingresos son más altos y hay una mejor educación y es precisamente donde el aumento de esperanza de vida es mayor en las últimas décadas en México el promedio de vida es de 75 años cuando el promedio entre otros países que pertenecen a la OSDE es de 80 años en el estado datos de la Secretaría de Salud señalan que el 70% de los sinaloenses tienen sobrepeso es decir 7 de cada 10 padece de dicha enfermedad y un 11% de los registrados ya padecen diabetes incluyendo niños y adolescentes la diabetes es un tema muy serio que no puede pasar desapercibido compañeros y compañeros diputados el año pasado aprobamos una ley de salud del estado de Sinaloa donde se incorpora el mandato para que la Secretaría de Salud implemente programas de educación de promoción de prevención de información socialización y detección de la diabetes de manera permanente en las dependencias y hospitales del sector salud de tal forma que garantice la realización de exámenes de detección de manera gratuita por lo menos una vez al año con esta reforma se fortalece la acción del estado en la atención de uno de los problemas de salud pública más importantes que además tiene consecuencias de alto impacto en la economía de la familia y en el costo de la atención de salud pública en este sentido desde esta tribuna respetuosamente exhorto al gobierno del estado a la Secretaría de Salud a la Secretaría de Educación a la Secretaría de Desarrollo Sustentable al Instituto Sinaloense de Deporte y a los 18 ayuntamientos del estado para que apliquen las acciones que se encuentran en el Plan Estatal y Municipal de Desarrollo encaminadas a combatir este problema de salud pública por eso pedimos que se construyan recuperen rehabiliten o equipen los espacios públicos de las colonias populares y de la periferia con el propósito de facilitar el acceso a la práctica deportiva que se lleve a cabo la rehabilitación y equipamiento de los espacios públicos y deportivos en las escuelas campos pesqueros sindicaturas y localidades con mayor rezago social que se impulsa la actividad física y la alimentación correcta en diferentes ámbitos en especial en escuelas y sitios de trabajo no podemos negar que una de las obligaciones más importantes que tenemos como legisladores es garantizar a través de las políticas públicas que la ciudadanía cuente con acceso a la salud y a una vida sana es cuanto diputado presidente y a ustedes diputados gracias por su atención muchas gracias a usted diputada posicionamiento de la diputada Merari Villegas Sánchez integrante del grupo parlamentario perdón es del diputado Martín Gerardo Valencia Guerrero integrante del grupo parlamentario del partido sinaloense sobre legislación de los pueblos y comunidades indígenas se le concede el uso de la palabra al diputado Martín Gerardo Valencia Guerrero con su permiso diputado presidente compañeros y compañeras diputados público que nos acompaña y medios de comunicación el mayo se cumplen 15 años de que el diario oficial de la federación publicó el decreto por el que se expide la ley de comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas y se abrogó la ley de creación del instituto nacional indigenista esa ley entró en vigor el 5 de julio del 2003 en el año 2015 la 61 legislatura aprobó reformas a la constitución política del estado de Sinaloa en materia de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas estas reformas sentaron las bases para poder dictaminar las iniciativas en materia indígena que hasta el día de hoy se encuentran congeladas en este congreso algunas iniciativas son casi 12 años de haberse presentado como la del doctor Gonzalo Armiente Hernández para aprobar una ley de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Sinaloa estas algunas de estas han sido ratificadas en esta 62 legislatura por entender y comprender la problemática y la necesidad de esta ley existen actualmente en la comisión de comunidades y asuntos indígenas siete iniciativas de ley que necesitan dictaminarse el partido sinaloense considera que se necesita analizar y se necesita unificar estas leyes para poder así lograr una ley única de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de avanzada porque cada una de ellas contiene material importante en beneficio de los pueblos indígenas estas leyes son las siguientes ley de los derechos y cultura indígena para el estado de sinaloa presentada por los ciudadanos diputados y diputados gloria gonzález burboa guadalupe iripe gascon y jesús antonio marcial y paroli presidenta y vocales de la comisión de las comunidades y asuntos indígenas respectivamente ley de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas para el estado de sinaloa presentada por el ciudadano miguel ángel camacho sánchez ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de sinaloa presentada por la ciudadana flor esther gastel lombertis ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de sinaloa presentada por nubia citlali ramos carvajal y un grupo de ciudadanos sinaloenses ley de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de sinaloa presentada por el grupo parlamentario del partido sinaloense de la 61 legislatura diputado sector maletio cueno jeda maría del rosario sánchez atarain y robespiel y sarga otero ley de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de sinaloa presentada por el diputado efren lerma herrera y por el ya mencionada por el doctor armienta nuestra iniciativa fue presentada el 30 de abril del 2014 y ratificada el 6 de octubre del 2016 tiene como objeto principal el asegurar el cumplimiento de los derechos humanos a los indígenas que transiten residan temporalmente y permanentemente dentro del territorio del estado de sinaloa establece el marco jurídico y los lineamientos de las políticas públicas para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y las comunidades indígenas reconoce y preserva los derechos específicos de la lengua la cultura la identidad las formas de organización tradiciones y como visión de los pueblos y las comunidades indígenas pero además proponemos la creación del instituto en materia indígena para desarrollar los derechos y cultura a través de las políticas públicas de nada servirán las reformas que aprobamos si no tenemos una ley ya que en las mismas adiciones el artículo 13 bis de la constitución política del estado de Sinaloa en el párrafo quinto dice lo siguiente cito el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Sinaloa será a través de una ley la que deberá tomar en cuenta además de los principios generales establecidos en este artículo criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico cierro la cita una ley que aún no tenemos así también en varios incisos y párrafos de la constitución hace mención de una ley indígena que es necesario ya tener compañeras y compañeros diputados la fracción parlamentaria del partido sinaloense considera que todos los partidos presentados en esta legislatura perdón representados en esta legislatura debemos de exigir que se presente un dictamen de ley al pleno para que sea analizada discutida y en su momento aprobada no podemos seguir incumpliendo con nuestra constitución al no tener una ley de comunidades y pueblos indígenas sinaloa debe contar con su propia ley en ese sentido porque se trata de un sector social que aún vive en condiciones precarias reconocemos el esfuerzo de las comisiones de comunidades y asuntos indígenas por analizar estas iniciativas pero también es importante ya construirlas ya es tiempo de dar un paso firme para que se reconozcan a nuestros hermanos indígenas sus derechos es cuanto diputado presidente muchas gracias diputado posicionamiento de la diputada Merari Villegas Sánchez integrante del grupo parlamentario del partido morena sobre seguridad se le concede el uso de la palabra a la diputada Merari Villegas Sánchez muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores medios de comunicación y público que nos acompaña muy buenas tardes estamos viviendo tiempos difíciles la época más violenta desde hace años y la que registra mayor inseguridad también en 2017 mil 561 personas fueron asesinadas desde el año 2011 no teníamos tantos homicidios dolosos como el año pasado 2017 será un año que recordaremos por los múltiples asesinatos de funcionarios públicos y miembros de corporaciones policiacas así como de importantes profesionistas sinaloenses como el escritor y periodista Javier Valdés y por los cobardes crímenes de mujeres jóvenes y niños como Jaciel Contreras y Dayana pero el 2018 no hay ha iniciado distinto la privación de la libertad del director de seguridad pública del municipio de Lota y de un elemento de la policía estatal ocurridos el pasado viernes 5 de enero son hechos que indican que la supuesta estrategia de seguridad no ha funcionado en Sinaloa y por el contrario las fuerzas del orden son rebasadas por el crimen organizado y nadie literal nadie está exento de sufrir un atentado lo más terrible en este clima de inseguridad es que la sociedad no está salvo ni por parte de sus autoridades a finales de la semana pasada autoridades castrenses realizaron diversos operativos en la ciudad de Culiacán en las colonias aledañas a ciudad universitaria los vecinos de dicho sector refieren que a temprana hora de la mañana personales militares se presentó en diversos domicilios de manera intimidatoria golpeando y dañando portones y puertas de acceso a las viviendas hechos que provocaron el reclamo de los ciudadanos y que obtuvieron como respuesta por parte de los uniformados que la ley de seguridad interior los facultaba a realizar revisiones en los domicilios sin orden de por medio por lo anterior a nombre del grupo parlamentario de morena en esta soberanía quiero hacer un enérgico llamado a las autoridades castrenses adheridas a la región militar local así como a la comisión estatal de derechos humanos a fin de que los operativos y el actuar de los militares en sinaloa se lleven a cabo de manera legal y con respeto absoluto a los derechos humanos no por nada el gobierno de canadá recientemente emitió la alerta de viaje a méxico y de manera particular a nuestro estado sinaloa excluyendo por cierto a mazatlán por ese motivo desde esta tribuna le hacemos un respetuoso llamado al gobernador del estado para que la seguridad de los sinaloenses sea una de sus prioridades cotidianas es cuanto diputado presidente muchas gracias diputada para hablar sobre el mismo tema para hablar sobre el mismo tema de seguridad tiene el uso de la palabra el diputado marco antonio ozuna moreno adelante diputado con su permiso diputado presidente efectivamente he escuchado con mucha atención el posicionamiento de mi compañera merare villegas comentarle que el gobierno del estado no está de manos cruzadas históricamente se ha hecho una inversión en materia de seguridad pública en el 2017 que antecede a cualquier año que haya sido gobernado en materia de seguridad se ha apostado a la capacitación se ha apostado a la confiabilidad de los elementos necesitamos seguir trabajando la seguridad pública es un es un área que hay que trabajar todos los días que hay que enfrentarla todos los días que hay aportarle lo que sea necesario y el señor gobernador no ha escatimado en ninguno de los recursos en ninguno de los esfuerzos para que la seguridad pública cuente con infraestructura para que cuente con el equipamiento para que cuente con la evaluación y con la certificación de cada uno de sus elementos sí sí es muy lamentable lo que ha pasado en el OTA pero también se está trabajando en otras áreas del estado el día de hoy se acaba de hacer una entrega de 30 unidades para la policía federal de caminos por parte del gobierno del estado para que vengan a fortalecer los esquemas y los operativos en las carreteras con una inversión de 20 millones de pesos no estamos con los brazos cruzados la comisión de seguridad pública de este congreso ha estado muy pendiente y muy vigilante de los trabajos que viene haciendo tanto la secretaría como los diferentes municipios seguiremos trabajando de la mano del gobernador para garantizar y para mejorar la calidad de la seguridad pública en el estado es cuanto diputado presidente gracias diputado posicionamiento del diputado carlos francisco montenegro verdugo integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional sobre sistema anticorrupción lo pasa para la próxima sesión este posicionamiento continuamos con el posicionamiento de la diputada alvar virgen montes álvarez integrante del grupo parlamentario del partido sinaloense sobre el tema de multas por infracciones se le concede el uso de la palabra a la diputada alba virgen montes álvarez muy buenas tardes compañeras diputadas compañeros diputados medios de comunicación público presente bienvenidos a esta su casa el congreso con su permiso diputado presidente la situación difícil económica por la que están pasando los 18 ayuntamientos del estado ha ocasionado que se despierte la creatividad en los presidentes municipales para el cobro de impuestos a través de diversas promociones que van desde el descuento del 50 y 80% rifa de vehículos y hasta la no retención de garantías en infracciones de tránsito como la licencia placas o tarjeta de circulación es precisamente en este último punto que nos llama la atención la propuesta del presidente municipal de ahome álvaro rué las echadas específicamente la determinación que se tomó por parte del consejo municipal de seguridad pública para que a partir del 3 de noviembre no se retenga ninguna de las garantías o sea la licencia placas o tarjeta de circulación por concepto de alguna infracción aplicada por un agente de tránsito esto modifica el esquema de cobro y de pago de infracciones de tránsito pues ahora será la tesorería municipal quien realice el cobro de estas infracciones el presidente municipal ha explicado la forma en que se realizará este requerimiento y lo cito con comillas vamos a iniciar los procedimientos es un crédito fiscal si no se paga la multa se podrá embargar o hasta rematar un bien inmueble el tema es que debemos de poner a nuestros agentes a hacer lo que les corresponde que es cuidarnos y no hacer los trámites de las multas es la cita del presidente municipal para el grupo parlamentario del partido sinaloense es bien vista la determinación de no retener garantías de pago toda vez que esto es opcional en los términos previstos en la ley sin embargo rechazamos categóricamente la medida que adoptó el presidente municipal de ahome de que se inicie el procedimiento administrativo para la ejecución de los créditos fiscales derivado de las multas por infracciones a la ley de tránsito y transporte del estado pues consideramos que atenta contra el patrimonio de los ciudadanos y de las familias ahomenses pudiendo provocar problemas con la población al momento de que se den las primeras actuaciones de la tesorería municipal al realizar algún embargo por el no pago de una multa de tránsito desde esta tribuna queremos manifestar que estamos en contra de toda medida recaudatoria que atente contra el patrimonio de las familias sinaloenses existen muchas infracciones que se dan sin que el conductor sea notificado como estacionarse en lugares prohibidos muchas veces estas infracciones son dejadas en el parabrisas y estas suelen desaparecer o en otras ocasiones son multas realizadas por agentes de tránsito en un crucero por pasarse un alto o semáforo pero estas no son notificadas al conductor ¿qué pasará con aquellas infracciones realizadas a vehículos de alquiler o del servicio público donde el conductor no sea el dueño de la unidad? ¿se afectará el patrimonio familiar del empresario o dueño del vehículo que no cometió la infracción? ¿qué pasará cuando una infracción no sea notificada al conductor? recordemos que esta misma situación se presentó el año pasado cuando una iniciativa pretendía fincar con créditos fiscales a los deudores del agua potable de uso doméstico y de consumo humano esa iniciativa de reformas y adiciones al código fiscal municipal del estado de Sinaloa proponía darle facultades a los gerentes generales de las juntas de agua potable y alcantarillado de los municipios para que pudieran fincar créditos fiscales a los hogares que debían un recibo del agua potable en ese entonces argumentamos que era inaceptable que a las familias se les pudiera embargar sus bienes y o se les mandara al buro de crédito por no poder pagar un recibo del agua la falta de sensibilidad social de algunos legisladores que apoyan estas reformas solo muestran que lo único que les interesa es llevar recursos económicos al gobierno despojando del patrimonio con que cuentan las familias de nuestro estado dejando de lado el bienestar de la sociedad sinaloense hoy ese mismo argumento es el que debemos desgrimir para evitar que se inicie el procedimiento de ejecución de los créditos fiscales derivados de las infracciones de la ley de tránsito y transporte pudiendo afectar el patrimonio familiar apelamos a la sensibilidad del presidente municipal de Ahome para que retire esta propuesta y no dañar más la economía de las familias ahumenses reconocemos que los 18 municipios del estado están pasando por una situación difícil pero como lo ha propuesto de manera reiterada el presidente del partido sinaloense ahora precandidato al senado por el movimiento ciudadano de la república Héctor Melesio Cuen Ojeda ¿por qué no implementar una estrategia desde el gobierno federal que tenga como fin el rescate financiero de los ayuntamientos para evitar acciones que atenten contra el patrimonio de los ciudadanos de familias sinaloenses y los mexicanos en general es cuanto diputado presidente gracias diputada agotados los asuntos en cartera se clausura la sesión siendo las 13 horas con 3 minutos y se cita a las diputadas y a los diputados de esta 62 legislatura a sesión ordinaria para el próximo jueves 11 de enero de 2018 a la hora de ley gracias 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 por ver el video.